Mucho hemos hablado de cómo hay intenciones si hay una lucha entre empresas por ser la mejor vacuna o ser la vacuna más comprada. Así que vamos a ir desmenuzando un poquito todo esto. Yo por eso le agradezco al doctor Héctor L. Frisby, que yo sé que siempre nos ayuda a resolver nuestras dudas de una forma bien práctica. Doctor, usted ha estado pendiente del tema. Los saludo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a todos. Qué bueno que podemos platicar de este tema. Pues es que doctor, teníamos temas pendientes como el de los el de la medicina, el de los deportistas alto rendimiento más bien, pero creo que este nos da mucho, mucho, y hay muchas dudas, y hay mucha desinformación, y a raíz del reportaje, y a raíz de la insistencia, y a raíz de los medios como han manejado todo esto, se generó una desconfianza que preocupa a muchas personas e incluso algunos que les aplicaron la vacuna CanSino. Entonces, doctor, ¿qué es lo que está pasando con esta polémica de la vacuna CanSino, su aprobación, si tiene menor o mayor? ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo que sucede, particularmente en el caso de esta conversación que se suscitó y la publicación en Twitter a la cual yo respondí, es que, pues, hay profesionistas que son malos, o sea, hay gente que no hace bien su trabajo, y si una persona que se dedica al periodismo publica un artículo que debería tener alto contenido de responsabilidad al publicarlo, porque estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de que si la gente no se vacuna, se puede enfermar y se va a morir, y publica lo que publica, en este caso, esta persona que se dedica al periodismo. Desafortunadamente, solo hay dos opciones. En primer lugar, la primera opción es que la persona esta que salió ahí en la conferencia es ignorante, no sabe de lo que está hablando y se atreve a publicar algo que puede tener un impacto de muerte en la población de un país, porque la gente puede decidir no vacunarse, porque desafortunadamente hay personas que le creen y piensan que sabe de lo que está hablando. Y la segunda opción es que si sepa de lo que está hablando y tenga la mala intención de hacer quedar mal a alguien o de hablar mal de alguien, ¿no? Entonces, eso es muy triste lo que esta persona decidió hacer, y qué bueno que tú mencionaste hace algunos minutos. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con ninguna preferencia sexual, con ningún género, con ningún color de piel, para que no se me vayan a escapar por ahí, ¿de acuerdo? Es la opinión de una mala profesionista. ¿Qué es lo que sucede? Que está confundiendo en el tiempo lo que está sucediendo. El subsecretario de Salud presentó una conferencia en la Academia Mexicana de Medicina en febrero del 2021, con información de los países en los cuales se había investigado una vacuna de noviembre a enero, de noviembre del 2020 a enero del 2021. Esa información venía de esos países y con base en la información de esos países la presenta en febrero. Y esta periodista quiere hacer ver como si esa información que el doctor presentó en febrero, con esos rangos de variación, con toda esa información que presentó, en un afán de transparencia, es la información actual, lo cual no es cierto. El productor tiene un cuadro de color azul que el doctor Alejandro Macías, que todos ustedes saben que el doctor Alejandro Macías sí sabe de lo que habla, es un buen amigo mío. En ese cuadro azul, él lo publicó en abril 12 del año 2021. Y ahí vamos a ver cuál es la eficacia de la vacuna de CanSino. Ahí lo estamos viendo. Yo creo que si una persona quiere practicar periodismo, pues tiene que acercarse a la gente que sabe. Desde el 12 de abril, el doctor Alejandro Macías le hubiera podido ofrecer una opinión informada y educada a esta persona y le hubiera podido enseñar. Ahí estamos viendo que la vacuna de CanSino tiene una eficacia del 65.3. Es muy importante, tomen su cuaderno y hagan tres columnas. Una columna, segunda columna y tercera columna. En la primera columna pongan arriba eficacia y ahí vamos a hablar de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad que tiene un medicamento o una vacuna, como le llaman en la COFEPRIS, una molécula, es decir, cualquier sustancia nueva que se va a aplicar a seres humanos, se le llama molécula, medicamento o una vacuna. Eso tiene una eficacia. ¿Quién reporta la eficacia? El que hace la vacuna, el que hace el medicamento. Los comités de cada país, porque cada país tiene su COFEPRIS, cada país lo tiene. Aquí en Estados Unidos tenemos la FDA, México tiene la COFEPRIS y así cada país tiene el suyo. Va a investigar y va a concluir después de tres a cinco años si esa eficacia reportada por el laboratorio es real y entonces aprueba el medicamento. En este caso no puede ser así porque no nos podemos esperar de tres a cinco años que se lleve a cabo ese proceso. Entonces, como hay una pandemia y los sistemas de salud lo saben, hay un régimen para autorizar medicamentos o vacunas en circunstancias de emergencia. Y eso significa que esa observación a la modificación de la eficacia reportada por el laboratorio se va a ajustar con el tiempo dependiendo de cómo se va extendiendo el número de personas a las cuales se les aplica el medicamento o la vacuna. Es decir, ese número es susceptible, pero habitualmente es susceptible de tres a cinco puntos porcentuales para arriba o para abajo. No más que eso. Ahora, esa eficacia, fíjense bien, esa eficacia, compárenla ahí en la tabla, en las dos vacunas chinas que están viendo ahí. CanSino tiene una eficacia del 65.3 por ciento. Sinovac tiene una eficacia del 50.4 por ciento. Ahora, si me hace el favor el productor de poner el segundo cuadro, si se fijaron, CoronaVac o Sinovac tiene 50, es decir, es 15 puntos menos que la de CanSino. Ahora, si me hace el favor de poner el cuadro blanco en la pantalla, vamos a ver lo que va en la segunda y en la tercera columna de esa hoja que les dije que hiciera. Lo que va en la segunda columna de ese cuadro que les dije que hicieran es la capacidad que tiene ese medicamento o esa vacuna para prevenir enfermedad grave. Y la tercera columna es la capacidad que tiene para prevenir hospitalización. Cuando hablamos de hospitalización, habitualmente hablamos de terapia intensiva. Si se fijan en ese cuadro, ahora que nos los ponga el productor, en ese cuadro blanco, la vacuna de Sinovac o de la vacuna de que se está calificando con un 50 por ciento, tiene el 83 por ciento de posibilidad de prevenir enfermedad grave y el 100 por ciento de prevenir el ingreso a terapia intensiva. Y esta es 15 por ciento menos eficaz que la de CanSino. Es decir, la vacuna de CanSino, muy probablemente, su capacidad para prevenir enfermedad severa está alrededor del 90 por ciento. Y su capacidad para prevenir hospitalización y por lo por lo tanto ingreso a la terapia intensiva es del 100 por ciento. Es decir, es una vacuna segura y eficaz. Porque recuerden que en la fase 1 y en la fase 2 de la investigación clínica, investigación y desarrollo de sustancias nuevas para utilización de seres humanos, no se prueba la eficacia. En la fase 1 y en la fase 2 lo que se prueba es la seguridad y la calidad de la sustancia, de la molécula, del medicamento, de la vacuna. Y en la fase 3 lo que se prueba es la eficacia. Eso es lo que se prueba. Y ya que tenemos una cantidad importante de personas vacunadas en una ciudad, en un país, en un estado o en todo el mundo, podemos medir la cuarta palabrita mágica que la gente intercambia mucho, que es la eficiencia. La eficiencia es la capacidad que tiene esa vacuna para disminuir la pendiente de nuevos casos, la pendiente de casos graves y la pendiente de muerte. Esa es la eficiencia, que no es lo mismo que la eficacia. La eficacia es lo que nos dijo el laboratorio y el comité de investigación de ese país hizo la investigación por tres a cinco años y concluyó que sí, que sí era cierto o lo modifica un poco. Y la eficiencia es cómo se modificó esa enfermedad cuando se aplicó esa vacuna con esta eficacia en una población determinada. Entonces, con esta explicación, esta periodista hubiera podido entender y se hubiera podido relajar. Ahora, ¿por qué no se da a conocer esa información? Porque laboratorios, todos los laboratorios se protegen para que sea confidencial la información en lo que ellos dicen que la eficacia es del 65.3 por ciento y se termina la fase extendida 3 para que se concluya que no es 65.3, que resultó ser de 65.1. ¿Qué pasa si no se protege la información durante ese tiempo? Que puede ser que alguien demande al hospital, al laboratorio porque los engañaron, porque era un 2 por ciento menor la eficacia de la vacuna y entonces, bueno, pues el laboratorio pues tendría muchos problemas legales, porque digo, hay gente que se le puede ocurrir, digo, si estamos viendo, estamos viendo lo que estamos viendo y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en todo el mundo, repito, en todo el mundo, repito por tercera vez, en todo el mundo, los laboratorios dicen, sale autorización de emergencia, me proteges, porque si no, pues te la presento en tres a cinco años, voy a meter a todos mis familiares al protocolo, los vacuno, los protejo y tú a tu gente de tus países, pues te esperas tres años, ¿no? Entonces la vacuna hubiera llegado en el año dos mil veinticuatro o dos mil veinticinco. Entonces, imagínense lo que hubiera pasado si no tuviéramos vacuna en el mundo en este momento, ¿no? México estaría como como está Bolivia, pues, ¿no? Ahora, doctor, quiero compartir esta pantalla porque de ahí vienen muchas, la insistencia de la periodista radica en las personas que formaron parte del ensayo clínico, no en todas. Por ejemplo, retomo una RT que hace de Santiago Rodríguez en donde dice, pues sí, soy parte del ensayo clínico y no han cumplido nada de lo que se dijo desde el inicio del protocolo. Cuando marcas para pedir informes, siempre te dicen que marques en una semana, pero acaba siendo lo mismo. Lo último que nos dijeron fue que en el mes de mayo nos iban más. Penny Ley hace esta publicación en donde hace esta exclusiva, ¿no? Y publica todo, en donde menciona que no existe información, que México anunció la aprobación de CanSino con datos del ensayo clínico de China y Pakistán, no con los de las quince mil personas que están realizando aquí. Entonces, su insistencia va mucho en las quince mil personas y en las declaraciones de algunos, pero no de todos, porque aquí está Gonzalo Kitschik que nos dice y pone, la tal Pelinay Ramírez le da RT a todos los tuits que dicen, el amigo de un amigo dice que la vacuna CanSino no sirve, pero ayer le tuite mi testimonio sobre mi experiencia en protocolo fase 3 de esa vacuna y me ignoró totalmente. Una reportera sin objetividad no tiene credibilidad y otra persona le pone, Remigio argumento, yo también participé en la fase 3, me vacuné el 19 de enero, estuve en contacto con varias veces con gente después que daba positivo y nunca tuve síntomas. Ahora ya me tocó la Pfizer primera dosis. En este escenario, doctor, pareciera que hay una confusión sobre los participantes mexicanos, cuando también es cierto y ¿cuál es? Nos fuimos y regresamos. Corríjame si me equivoco, doctor, que no todas las vacunas hicieron ensayos clínicos de fase 3 en México, como para decir, ah, es que vamos a ver cómo funcionó con los mexicanos y entonces después de que funcionó con ellos, aprobamos o no aprobamos la vacuna. Siento que por ahí va mucho la insistencia de la periodista o la reportera de, es que no se la ha informado o algunas personas de los que participaron en el ensayo clínico, no tienen certeza de qué les inyectaron ni qué no y justo lo que usted nos decía, pareciera como que quieren demandar al laboratorio. Siento esa intención. ¿Qué pasa con los participantes en las, en estos ensayos clínicos? Mira, en primer lugar, los ensayos clínicos son algo que se llaman un estudio aleatorizado doble ciego. Así es como se dice en esos estudios. ¿Eso qué es? Un estudio aleatorizado doble ciego quiere decir es doble ciego porque los pacientes, las personas que están en el estudio no saben si les van a poner agüita o la vacuna, es decir, un placebo o la vacuna y quienes están aplicando la vacuna, las enfermeras, médicos, tampoco saben. Cada persona que está en ese protocolo tiene una clave, un número y el número 003826 le van a aplicar la fórmula 003821 y todo se está codificado y hay gente que no conoce ni a los pacientes ni a los médicos que está haciendo el análisis estadístico. Es nadie, es decir, nadie sabe a quién se le puso qué vacuna. ¿Para qué se hace esto? Pues para evitar el sesgo, para evitar que alguien pueda manipular la información. Entonces se toman grupos grandes de personas y a algunos se les pone la vacuna, a algunos otros no. Y después se verifica cuál fue la respuesta inmunológica en esos pacientes y así es como se analiza la eficacia y se ve cómo respondieron cada uno de los pacientes. Eso es un estudio aleatorizado doble ciego. Es imposible, imposible que un medicamento o una vacuna se pruebe en los ciento y tantos países que hay en el mundo. La mayoría de los medicamentos se estudian en un grupo de personas representativo y después los países los van adquiriendo. Es decir, yo estoy seguro que, por ejemplo, el captopril que se utiliza para la presión, pues no es tú, no hubo estudios aleatorizados doble ciego fase 3 en México. No, simplemente se entrega la información a la coferpris, se analiza, se entienden, lo revisan los cardiólogos, en fin, probablemente se haga un muestreo pequeño en un hospital, se le da al grupo de pacientes y se autoriza su uso en el país. Así es como se hace la autorización de los medicamentos. Lo que sucede es que si un, insisto, si una persona que se dedica al periodismo quiere publicar un artículo de investigación y desarrollo de medicamentos y sustancias y moléculas nuevas en un país, tiene o que estudiar muchos años para entender cómo es el proceso o asesorarse de alguien que sepa. Porque si no, lo único que va a hacer es que se va a meter a conferencias científicas tratando esas conferencias científicas de bajarlas a la población y lo que va a hacer, pues va a ser un pleito de vecindad de un chisme de viejas de lavadero, porque no sabe de lo que está hablando, pero ella quiere que le contesten lo que le conteste, porque no entiende. Hay gente que no entiende ni siquiera lo que está preguntando. Entonces, yo estoy confiado de que esta persona debe tener un coeficiente intelectual promedio y si alguien le explicara y entendiera, plantearía probablemente una pregunta diferente. Pero digo, yo estoy pensando que no sabe de lo que está hablando. Yo no quiero pensar que es una persona malintencionada que quiere hacer quedar mal o ponerle un cuatro o hacer preguntas tipo gotcha, ¿no? De que ya te agarré. Entonces, en fin. Ahora, por otro lado, está el tema de COFEPRIS y este comité técnico. ¿Cómo funciona? Porque obviamente el doctor ya lo explicó y dijo, a ver, tiene una autonomía, yo no decido, yo puedo aportar información si la tengo, pero yo no, yo no meto mano, ¿no? Así como a mí, a mí que me voltean a ver. Pero ¿cómo funciona COFEPRIS? ¿Cómo funciona el comité? ¿Quiénes lo forman? ¿Qué tan complicado es aprobar una nueva molécula? ¿Qué tan complicado es? ¿O cuál es el proceso para aprobar un nuevo producto farmacéutico, una vacuna? ¿Y por qué? Bien me dice, se resguarda la información. La reportera pelea mucho el que está resguardando la información y dice que es un tema que debería de ser transparente, ¿no? Se debe de transparentar, ¿por qué no? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los estudios? E incluso has alusión a que nunca se publicó en una revista de estas revistas científicas, el cómo funciona CanSino. Escucho algo similar a lo que habíamos escuchado en algún momento con la Sputnik V, ¿no? De es que no se publicó, nadie sabe nada, está todo muy cerrado y como no les funcionó con Sputnik V o algo similar ocurriendo en ese momento con la CanSino. Sí hay información publicada, pero son publicaciones preliminares en las revistas, publicaciones preliminares. Ahora, fíjate, te voy a decir algo y algo que sí, y le concedo en este pedazo un poco de razón a esta persona, a esta periodista, no me acuerdo cómo se llama, a esta periodista le concedo razón, que es conocido que China reserva o filtra mucho la información que le da al mundo. Es por eso que es altamente recomendable que los países tengan sus propios comités y hagan sus propios análisis, pero no pueden esperarse a que se terminen los tres a cinco años y sí va a haber transparencia de la información, pero cuando se termine el proceso de investigación extendida de la fase 3 y entonces ya se va a autorizar esa vacuna para tratamiento, ya no para uso de emergencia. Todos los medicamentos que ustedes ahorita se salen y van y compran en la farmacia de la esquina, ya pasaron por este proceso y cuando estuvieron aprobados al final de la fase 3, después de 3 a 5 años, a veces se lleva hasta 12 años, ya se puede vender el medicamento, pero pues hay 40 medicamentos más para la presión y entonces si no saco uno nuevo, pues no va a pasar nada, pero en este caso es diferente. Ahora, ¿cómo funcionan las COFEPRIS del mundo? Los comités de aprobación de nuevas sustancias, nuevos medicamentos, nuevas moléculas en el mundo, ¿cómo funcionan? Son organismos gubernamentales con una responsabilidad legal para autorizar nuevas sustancias y tienen cuerpos colegiados de expertos que les dan opiniones. Esas COFEPRIS o esa FDA tiene gente que finalmente va a ser la responsable de aprobarlo, pero ellos se hacen ayudar de universidades, de colegios médicos, de grupos de investigación científica de reputación conocida y ellos van a emitir una opinión. Todos, todas esas opiniones se van a juntar, se van a analizar y se va a aprobar o se va a desaprobar. Si yo tengo cuatro grupos de expertos y un grupo de expertos dice yo no estoy de acuerdo en que se apruebe la vacuna y los otros tres dicen que sí y la FDA, la COFEPRIS o el Comité de Aprobación de Moleculas Nuevas de ese país dice que sí, pues se aprueba. Si un periodista o si equis persona decide ir y decir, pero es que es muy peligroso porque el colegio de especialistas del tobillo dijeron que no y usted está autorizando algo y si la gente se muere. En fin, podemos, podemos hacer ese tipo de comentarios de un nivel muy despreciable, pero no vale la pena en ciencia y menos en una pandemia y menos cuando estamos viendo que la gente ni se va a enfermar de gravedad, ni se va a morir cuando se le aplican la vacuna, pero si se va a enfermar de gravedad y si se va a morir si le da COVID porque no se vacunó, porque escuchó a una insensata persona decir brutalidades de esas dimensiones. Entonces, si de verdad queremos transparencia, entonces ahora preguntémosle a las personas. Vendamos camisetas en la tienda de Alchile. Yo no me vacuné porque le hice caso a la periodista y entonces cuando esa persona se enferme, cuando esa persona se muera, entonces le vamos a ser responsable, porque eso es lo que ella dice, ¿no? Que la gente tiene que ser responsable de lo que dice. Entonces, tomémosle la palabra, ¿no? Vamos a juntar a toda la gente que se puso la vacuna de CanSino y vamos a ver cuál de ellas se enferma y cuál de ellas se muere y hacemos responsable a la COFEPRIS y también tomamos a la gente que no se vacunó porque le hicieron caso a esta distinguida persona y la hacemos responsable porque ya invitó a esa gente a que no se vacunar porque le causaba muchos nervios, ¿no? Vamos a hacerlo así, órale, pero la responsabilidad es para un lado y para el otro, ¿eh? Y no se vale decir, bueno, yo nada más digo lo que me dijeron, ¿no? Ahora, doctor, aquí hay varias preguntas que nos están haciendo ya al respecto y creo que es muy positivo porque justo este programa nació para eso, para combatir la desinformación, la manipulación mediática y muchas dudas que tiene la gente de cómo funciona, qué vacuna sí, qué vacuna no, etcétera. Entonces, una pregunta que creo que va muy con el tema es la que nos hace Luis Cervantes, donde dice, ¿es obligatorio hacer pruebas en México? Sabemos que ninguna vacuna extranjera fue aprobada aquí y por eso se pide toda información de investigación y protocolos. ¿Qué tan obligatorio es hacer estas pruebas? Eso habitualmente los países lo hacen, para eso sirven los comités y para eso sirven las las cofeprices del mundo y los comités de investigación. Habitualmente lo hacen. No es que sea obligatorio, es que es científicamente responsable hacerlo. No por otra cosa, sino para tener información del país. Pero la investigación y desarrollo que se hace dentro de un país en fase 3 de investigación es más o menos el 15% de todo el proceso de investigación y desarrollo fase 3. El 85% ya fue entregado a ese país antes de que se animen a hacer un protocolo de fase 3. Es decir, solamente van a complementar la información y esa información de ese país se agrega a ese 85% y se entrega a otro país y ese país hace otro 15%. Entonces, esa casuística va incrementando. Es decir, ese número de casos va incrementando y el poder, el poder, porque así se llama, es un término que se llama en bioestadística, el poder de una investigación es directamente proporcional al número de personas involucradas. Es decir, entre más países se van usando para un nuevo medicamento o una nueva vacuna, esa estadística va teniendo mayor poder, va siendo más robusta. O como algunas personas les gusta poner ahí en Twitter, que platicaba hoy con mi productora, le decía es que les encanta poner datos duros. Yo no sé qué fijaciones tiene la gente con las cosas duras, pero, pero está bien, pues aquí están los datos duros. Ahí están, se los entrego, hagan lo que quieran con ellos. Doctor, cuestionan mucho, y regreso al tema, la eficacia y la eficiencia. Pero yo recuerdo y lo recuerdo que lo mencionamos acá, que hacíamos una comparativa con las vacunas de influenza. Y justo me decía, es que, pues si volteamos a ver las vacunas de influenza, imagínense que hoy las tengamos, estaremos todos brincando, trepados de una lámpara, porque no tienen ni la mitad de lo que ahorita se maneja. No considera que eso también pudo haber sido un antecedente que se tomara en cuenta a la hora de que, digamos, no le voy a decir a la periodista cómo hacer su chamba, cada quien sabe cómo hace y se tiene que hacer responsable. Pero no hubiera sido igual sensato tomar en comparación las vacunas de influenza y decir, bueno, a ver, si aquí, digo, por lógica, uno que no entiende, si aquí la eficacia y la eficiencia era menor y funcionaron, ¿por qué ahora no van a funcionar? Mira, como dicen en mi pueblo, están viendo que el niño es chillón y lo pellizcan. Yo no utilizaría el ejemplo de la vacuna de influenza, porque ¿sabes qué va a pasar? Que cuando venga la época de la vacunación de influenza en septiembre no se van a vacunar porque van a decir, ay, no, rebaja su eficacia. Y ya nos dijeron en la tele que esto y que el otro. Entonces yo por eso no lo utilizaría como ejemplo, o sea, porque se vacunaría menos gente. El número de personas que se vacunan contra influenza no es tan alto como debería. Entonces yo no lo yo no lo utilizaría de esa manera, pero pero sí lo explicaría como se los estoy explicando. Y pues bueno, yo como no tengo la pulcritud y la decencia del doctor Hugo López-Gatell, por eso lo hago de esta manera tan clara. Y la verdad es que a mí sí me da mucho coraje porque yo he visto en el consultorio. Hoy diagnostiqué dos personas jóvenes con covid complicadas, con dificultad respiratoria que decidieron no vacunarse porque en una cadena de Facebook y de WhatsApp un cretino insensato puso cosas similares a las que se están insinuando en estas preguntas y la gente decide no vacunar. Yo he visto a la gente cómo se muere y yo la veo cómo se va al hospital y lo siguiente que me entero es que se murió. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos viendo ese tipo de casos filtramos mucho este tipo de brutalidades porque porque no es justo que la gente haga esto. Y créeme que me encantaría que hicieran responsable a este tipo de personas, así como el que este que se parece a Nicolás Maduro que sale en TV Azteca, este que decía no hagan caso, no hagan caso a lo que dijo el doctor López-Gatell. O sea, a esa gente hay que fincarle responsabilidad. O sea, porque no es posible el tener un acceso a un medio de comunicación debe ser motivo de responsabilidad. No es posible que tengan carta blanca para decir brutalidad y media. Doctor, consideraría que quizás lo que está detrás es otra vez esta guerra entre vacunas, esta guerra entre empresas, porque a mí me a mí me brinca mucho que se haga esta publicación a estas alturas. El doctor Gatell mencionaba, bueno, es que nosotros siempre hemos estado aquí, ¿no? Nunca nos hemos ido. ¿Por qué venir hasta ahorita? Pareciera, y digo, otra cosa que podemos cuestionar ya entre medios es, ¿por qué ir ahorita y esperar a que te dieran una entrevista one on one? Pero, ¿qué tal, qué tantas cosas hay todavía detrás de esta mafia médica, vamos a llamarle, que al tiro por la aplicación ya estamos aplicando, ya se aplicaron las vacunas, CanSino, estamos comprando más vacunas, se están aplicando los esquemas de vacunación avanzan, y todavía hay gente que saca estas publicaciones generando esa desinformación, generando esta preocupación entre las personas, y hay un grupo de personas que ya se aplicó la vacuna, CanSino, que hoy está diciendo, bueno, ¿qué me aplicaron? Y empiezan con estos debrayes, y es que sí, y que no, y que sí, y que no. ¿Qué todavía más falta por ver en este, en este mundo, en donde tenemos una pandemia, se están aplicando vacunas, y los medios, no todos están siendo de mucha ayuda. ¿Hay otra vez estos intereses económicos detrás? Pues mira, yo no, digo, no, no tengo, yo cuando hablo habitualmente, yo soy científico, y cuando hablo de algo es porque tengo pruebas. Entonces, yo no sé por qué lo hacen. Yo lo único que puedo decir es que el presentarse y y hablar de algo que no entiende, o sea, es como si yo me pusiera a hablar de, pues no sé, de la revolución en Perú, o de la independencia en Perú, no tengo la menor idea, y solamente tomara un pedacito de la historia, y entonces de ahí hiciera yo un mitote, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso hablaría muy mal de mi capacidad de síntesis, de mi prudencia, de mi capacidad de análisis, y bueno, pues sí es evidente que hay mucha gente que en los medios de sociales, en el social media, estos, las redes sociales, como se dice en español, este, pues sí vemos gente muy afectada, gente muy trastornada, y pues bueno, yo lo único que haría es que, pues esta gente que nada más transmite odios y rencores, y la hemos visto que, que bueno, es que pobrecita, yo supongo que es gente que debe vivir con, con una gastritis impresionante, y con las manos sudadas todo el día, pues yo lo único que les diría, es que en México hay muy buenos psiquiatras que se atiendan, que se mediquen. ¡Suscríbete!